Mirta, la tuya. Sindicato de Luz y Fuerza de la zona del Paraná, 1943-2018. 75 años de lucha en pro del mejoramiento económico, físico, cultural y social de sus afiliados. Peluquería Mirta regresó a su lugar tradicional, Antrena 629. Peluquería, depilación y pedicuría, atención personalizada, solicita tu turno al 1561-6161. Horario de atención de martes a sábados de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Peluquería Mirta en su lugar tradicional de Antrena 629. Electro Varadero con una gran trayectoria en venta y distribución de materiales eléctricos, iluminación, ventilación y telefonía. Nuestra casa central Martín de Gainza 2205, nuestra sucursal Antrena 1019. Teléfonos 481274, 481312. Electro Varadero, la casa que ilumina la ciudad. Panadería y confitería La Abuela Elba en Castro Barros y de Ragaíra, pan, facturas, tortas, tartas, mazas secas y finas, postres y el famoso pan con chicharrones. Panadería y confitería La Abuela Elba abierto de lunes a lunes de 8 a 12 y de 17 a 20 a 30 horas, 15, 61, 95, 14 de Ezequiel Mamone. Bueno, 12.32 minutos, en línea está Miguel Mossi, que es el secretario general de ATE. ¿Cómo te va Miguel? Buen día. Hola Darío, buen día, ¿cómo te va? Bueno, ¿terminaron la asamblea que estaban realizando? Sí, 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 se terminó ya la asamblea. Ajá, porque la hicieron por separado, ¿no? No, no. ¿La hizo el sindicato municipal y por otro ustedes? No, no, no. El sindicato municipal hizo una asamblea en su sindicato, con sus afiliados, un poco más temprano, y después los compañeros y compañeras asistieron a la asamblea general. ¿Y en la asamblea general qué fue lo que se definió Miguel o qué fue lo que se trató? En la asamblea general lo que se trató fue que mañana estábamos de paro y movilización. Y con la posibilidad de poder estirar el paro de 24 horas a 48 horas, que eso se va a decidir mañana, en una nueva asamblea. Miguel, ¿este paro implica también que no va a haber cumplimiento de servicios, digamos, excepto los que tengan guardias y demás? Claro, sí, sí, estamos en la idea de paro. Es un paro activo y se van a atender las guardias. El hospital a hacer de cuenta que fuera sábado y domingo, una cosa así, por darlo a... ¿Y con la recolección, por ejemplo, que es lo más común, tal vez? Recolección, los compañeros de ayer a la noche tomaron la decisión de apoyar la medida de paro. Hoy no sal... perdón, el miércoles no saldría la recolección. O sea, mañana no habría recolección de residuos. No. Miguel, ¿qué pasó entre ustedes y el sindicato municipal? A nosotros no tenemos... con nosotros no pasó nada. No sé, tomaron la decisión, nos enteramos ayer a las cuatro y media de la tarde, por intermedio de un mensaje que le manda Montero a un compañero nuestro, que era el compañero que estaba mediando, que estaba al tanto de toda la jugada, por decirlo de alguna manera, y le manda un comunicado. Nosotros estábamos esperando a las cinco, seis de la tarde, estábamos esperando una reunión con ellos, pero a las cuatro y media de la tarde mandan un comunicado diciendo que habían tomado la decisión, la comisión directiva de ellos, con los delegados, de no seguir trabajando en conjunto. Perdón, negociando en conjunto. Sí, trabajando, porque no solamente negociar. Acá estamos trabajando con los compañeros, intentando entre los compañeros, compañeras, estamos llevando las asambleas en conjunto, estamos recorriendo. Hay que organizar también, porque mañana habría que organizar un poco cómo va a ser la movilización. Y ahora no, aparentemente, solamente el esfuerzo que pone. Si se mantiene la moción de los compañeros en la asamblea, es decir, lo que hoy se mantiene unido es la fuerza de los mismos compañeros y compañeras que han decidido mantenerse así, mantenerse unidos. Pero la forma operativa la va a llevar cada gremio por su lado, eso es lo que yo entendí de que Montero explicó en lo que yo escuché. Ajá. Eso se lo explicó a los trabajadores, a los afiliados del SUEM. Sí, sí. Hoy en la asamblea dijo que ellos iban a trabajar, que una cosa era ATE y otra cosa era SUEM, pero van a trabajar en conjunto, es decir, van a trabajar con los compañeros, con los que voten la asamblea, y van a respetar que los compañeros y compañeras quieren seguir unidos. En la lucha, con los compañeros vamos a estar unidos. Nosotros vamos a estar unidos. Seguimos, porque nosotros no disolvimos nada. Para nosotros seguimos en el mismo tren de lucha, como venimos. Me parece que mostrar una ruptura, mostrar una división, o mostrar lo que sea, acá no justifica nada una decisión de esta manera. Lo único que habría que haber pensado en su momento es no haber largado una cosa de esta a polemizar este tema. ¿Te referís al comunicado? Al comunicado o no comunicado. Al comunicado mandaron ellos primero, después mandamos nosotros uno también. No tendría que haber existido. Eso es lo que yo voy. No tendría que haber existido. Teníamos que haber trabajado mancomunadamente. Perdón, no tendría que haber existido. Ni el de ustedes, ni el de ellos. Ni el de ellos, porque ellos mandan el primero, y mandan el segundo, ellos en el pay, y después mandamos nosotros. ¿Y por qué entonces ustedes los mandaron si vos decís que no tendría que haber existido? ¿Mandamos nosotros? ¿Vos le diste el comunicado nuestro? Sí. Bueno, nosotros no mandamos división. Nosotros seguimos en unidad. Apostamos a la unidad. No es que estamos apostando en nuestro comunicado. ¿Y qué crees que pasó ayer durante el día para que derive en esta decisión del sindicato municipal? No, no, no tenemos idea, porque no se realizó ni siquiera la reunión que estaba pactada. Nosotros estuvimos hablando con él el sábado por teléfono, el lunes lo llamé, después le mandé mensaje, lo volví a llamar. No, no, no... Pero hay algo que no se dijo, que no se dio a conocer... No hay nada, Danilo. No hay nada. De nuestra parte no hay nada. No sabemos por qué. Estamos igual que los compañeros. No sabemos por qué. Y con esta persona que ustedes dicen era el nexo entre el gremio de ustedes y el sindicato municipal. ¿No pudieron, tal vez ellos, saber si hubo algún trascendido, algo que no les gustó, algo que les molestó, que derivara en esta decisión? No, no. Hoy explicó en la asamblea a él, o esto lo explicó públicamente en otra radio, que según él no se trabajó como ellos querían. Es decir, nosotros nos comunicamos prácticamente todos los días. Él pensó que tal vez, o ellos tendrían que venir a convivir con nosotros, y ellos no tendrían que venir a convivir con ellos. Yo creo que comunicándonos y trabajando operativamente a la par, no creo que era tan difícil la ecuación. ¿Y tal vez tu decisión del viernes de expresar lo del acatamiento del paro no pudo haber derivado en eso? Tal vez sí, tal vez sí, pero esto yo lo expliqué a él, lo hablé, por eso quería tener la reunión que no se llevó a cabo, pero por eso quería tener la reunión con él, para ver, yo se lo dije a él, esto fue una cuestión del momento, pero, ¿me entendés? Los compañeros, a ver, hay que captar la intención de los compañeros, por eso en el momento que se tiró, cuando se dijo paro el día miércoles, todos los compañeros felicitaron y aplaudieron, porque estaban esperando justamente eso, no estaban esperando que nos sentemos a reunir, que somos la mesa de la CGT, ¿nosotros? No, bueno, pero hay una asamblea que es soberana y que dice, bueno... Lógico, la asamblea lo aplaudió, lo felicitó, listo, vayamos adelante, no hubo mala leche en nada, ¿me entendés? A ver, uno dijo, el miércoles hacemos paro, compañeros, ¿qué les parece el paro para el miércoles? Todo, ok, ahora, podía haber dicho miércoles, como había dicho martes, como había dicho jueves, ¿sabes? Ellos como que lo tomaron, porque dijimos miércoles... Pero coincide justamente con que ATE mañana se paró a nivel provincial. Sí, pero no hace en toda su línea ATE paro, solamente docentes, mañana paran los docentes de ATE, no para todo ATE. ¿Estamos? Esta es una división individual de verdadero que paró, no porque se lo dijo ATE. ¿Me entendés? Paro, fíjate los circulares, paro, para los docentes, los demás adoptan medidas regionales en lo que les parezca cada área. Y decime, ¿por qué el viernes discutieron tanto en el corralón con respecto al tema del paro, de que había quienes decían no, nosotros no vamos a parar, no se va a paralizar la recolección? ¿En el corralón? Sí. A la noche, en la recolección. No, no, el viernes hubo una discusión. En la noche, en la noche hubo una discusión, que vos me estás diciendo, hubo una discusión, fue la noche en la recolección. Ajá. En la noche en la recolección, que yo llegué tarde y... ¿Y cuál era el motivo? ¿Por qué no querían parar? Porque la recolección tiene mucho, la mayoría y cantidad de compañeros son contratados. Y espero que no tomen represalias contra los contratados. Pero, a ver, la idea de todos los compañeros y compañeras era poder empujar o apoyar para poder conseguir un mejor aumento salarial. En eso están de acuerdo todos los compañeros. El miedo que hay que existe es que se tomen represalias con los compañeros y compañeras contratados. Eso va a pasar siempre. Ahora, después volvimos... Bueno, pero si hay alguien que no quiere parar, vos no lo podés obligar a que pare. No, no, no. No, no, no. Nadie obliga a nadie. Nosotros decidimos mayoría. Ahora si vas a un sector y donde hay 10 compañeros, 8 votan en el paro, bueno, los otros dos tienen que saber qué hacer porque, a ver, tampoco pueden... A ver, si no, las minorías gobiernan las mayorías. Es una cosa de loco esto. Acá se vota por mayoría, es democracia. ¿Me entendés? Yo no lo voté a Macri, me lo estoy fumando. ¿Qué querés que te diga? Sí, bueno, está bien, una cuestión es una cuestión política y otra cuestión es conducir un gremio. No, nosotros también nosotros también hacemos política. No, no, por supuesto, pero no la hacen partidaria, a eso me refiero. No, no, no hacemos partidaria, pero es el mismo concepto, la democracia es el mismo concepto para todos. Las mayorías deciden, por mayoría se deciden este tipo de cuestiones. Bueno, pero vos sabés que... Es sabido que en una asamblea no van a estar... Ahora, en la asamblea de la municipalidad a la mañana fue, para mí, un ciento por ciento porque se levantó la mano a favor del Varo, no se levantó una sola mano en contra del Varo y no se levantó ninguna mano en abstención. Ahora, si vos me acabás de decir recién que hay muchos que tienen... No sé si miedo, digo, pero bueno, supongámoslo... Enmarquémoslo en ese término. Si vos me decís que hay compañeros que tienen miedo, compañeros de ustedes que tienen miedo, porque son contratados, porque tienen miedo que le den de baja los contratos. Digo, evidentemente, no hay una seguridad del gremio a decirles no, no va a pasar absolutamente nada porque si no, digo, no estarían planteándoles esa situación. A ver, en refinería de maíz no echaron a contratados, echaron a plantas permanentes. ¿Quién está seguro? Nosotros somos números, los trabajadores somos números. ¿Quién te da la seguridad que mañana no me venga mi telegrama? ¿Y por eso no voy a luchar? Voy a seguir luchando. A ver, si vamos con ese concepto, directamente, ¿cuánto hay? ¿200 contratados que no trabajen los 200? Ahora, yo fui contratado 10 años, fui una de las personas que permaneció contratada más años en la municipalidad de Varadero. Cuando yo entré entre los dos meses se hizo un paro, ¿sabías eso vos? Y me la tuve que aguantar con todo el miedo que tenía. Yo no trabajé. No trabajé. Y después al año me rescindieron el contrato y después volví a ingresar. Yo tuve mi historia también como contratado. ¿Está? El miedo lo vamos a tener siempre. Pero tampoco por eso podemos regalar nuestros derechos, Danilo. No, pero yo no te estoy diciendo que regalen los derechos. Yo te estoy diciendo que sí que cada uno tiene en su propio concepto el hecho de decir bueno, me adhiero o no me adhiero al paro. Está bien, perfecto. Pero si vos tenés una mayoría de compañeros que es una mayoría bastante importante. fíjate lo que pasa con los maestros. Hay docentes que mañana van a ir a trabajar. Sí. Yo no digo, a ver, no es que lo obligamos lo obligamos a rajatabla que no trabajen. Lo dije en la asamblea. Nosotros no podemos obligar a la persona que no quiera trabajar. Bueno, pero entonces ¿por qué se torna una discusión el otro día en el corralón? Porque había alguien que no quería pagar. No, no, pero hubieron cuestiones internas nuestras. A ver, si vos me estás diciendo que no se obliga a nadie. Reclamos pasados, reclamos pasados del año o más de un año que todavía algunos compañeros querían mantenerlo en la discusión y la verdad que yo me salté un poco porque no puede ser que me vengan a querer discutir de hace dos años atrás una cuestión que no viene al caso. A ver, pero están puestas por cizaña a propósito, ¿no? Es que hay gente que trabaja en ese sentido y que sabe que de esa manera disuelve a los compañeros. cuando salió de toda esa problemática el día de ayer vinimos... ¿Quién es? ¿Alguien del Ejecutivo? ¿Algún empleado? El gente que trabaja para el Oficionismo. A ver, para el Ejecutivo. Sí, 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 trabaja para el Ejecutivo. Entonces, cuando nosotros estuvimos ayer en la Asamblea reunidos, la cuestión se resolvió de otra manera, se le dio todo el tiempo del mundo a los compañeros que decidan, porque inclusive aparte de hacer la Asamblea en conjunto, se retiraron únicamente el grupo de la recolección y decidió el grupo de la recolección y vino y le dijo compañero, nosotros vamos a parar, lo único que pedimos es que nos apoyemos. ¿Cómo no nos vamos a apoyar? ¿Cómo no nos vamos a apoyar? Eso es además. ¿Y por qué hubo también un malestar si se quiere de las empleadas del hogar del niño cuando vos les planteaste también el tema del paro ayer? No, ayer no fue. Yo no estuve ayer en el hogar de... Bueno, ayer o antes de ayer. Sí, sí, no me acuerdo bien el día esto que está corriendo. Bueno, a mí me contaron ayer. Fue la semana pasada, a ver, creo que fue el viernes. Yo me enteré ayer de esto. Ah, bueno, vos te enteraste ayer otra ocasión. está bien, fue ayer o antes de ayer. No te estoy mintiendo, no te estoy diciendo Mosi, eso tal cosa. No, pero nada más que fue la semana pasada. Ajá. ¿Y qué pasó? No, ellas no decidieron parar, ese sector no va a parar, nosotros no la obligamos a nadie. ¿Y por qué? Pero vos te enojaste, porque me dijeron... No, estaba re enojado. No, es mentira, eso no. Yo me senté ahí, permanecí todo el momento sentadito, tranquilo, hablé creo que tranquilo. No, yo lo que pasa es que soy firme en mis convicciones. Nada más, es decir, cuando yo sé que una cosa es así porque por mi experiencia laboral, por mi experiencia sindical y por lo que me mancan las leyes, es así. No puedo cambiarla porque a alguien le parece que no es así. ¿Y el argumento de las empleadas del hogar del niño para no parar, cuál fue? No, ellas no están de acuerdo a parar porque, a ver, está bien que están a cuidado de chicos. Sí. Algunas propuso en lo maternal que no traigan a los chicos de afuera, bueno, no se dio y tampoco estaban de acuerdo de que, por ejemplo, en el tema de cuando uno hace retención de tarea o que no trabajamos hora extra como no estamos trabajando ahora los compañeros en el corredón, tampoco quisieron hacer eso, entonces no tienen, demostraron que no tenían interés de nada, es decir, de no colaborar, de no apoyar, nada más. Eso es. A ver, si a vos te parece que vos estás trabajando con un compañero tuyo y están laburando para par y están luchando un sueldo para que ganen los dos mejor y que al otro te diga, no, a mí no me interesa, ¿viste? Entonces es como que te, pero no es que yo me enojé, sino que cada uno sabe lo que está haciendo. Acá sabe, ahora, lógicamente que también está la comodidad de esas que luchen nosotros que el aumento lo vamos a cobrar igual. Y sí. ¿Me entendés? Entonces, pero si vamos a todo eso yo también me tiro para atrás y digo, vayan ustedes, chicos, vayan, luchen tranquilos que yo voy a seguir trabajando y cobrando mis extras. Pero, Miguel, también la defensa, en otro sentido de decir, bueno, no vamos a parar porque vos sabés que el hogar tiene chicos a los cuales hay que alimentar, hay que cuidar. Esto es lo mismo que alguna enfermera te diga, mirá, no quiero hacer paro o no me voy a ir al paro porque tiene también una vocación de servicio a la cual cumplir. Vos sabés que el hospital no se lo puede dejar sin enfer... Al hospital no se lo puede dejar sin enfermera. ¿Cómo? Al hogar del niño no se lo puede dejar sin una cocinera o de incontienda. El hospital tomó medidas que para mañana se sienta el paro. El hospital tomó medidas que para mañana se organizó, se organizó y mañana el hospital no va a descuidar a ningún paciente, no va a descuidar a las guardias, pero también va a hacer paro. Entonces, el Garrahan que atiende el hospital de niños, estamos viendo que históricamente vienen haciendo paros. Entonces, si vos te organizás, en algún momento podés lograrlo. Ahora, si no tenés voluntad, no lo vas a lograr nunca, nunca. y más si después te ofrecen una cestra en el momento de paro. Vamos, así. ¿Cómo si le ofrecen una cestra? En los 26 años de municipal y ciertas cuestiones creo conocerlas. ¿Cómo si le ofrecen una cestra? Sí, claro, si eso, el mismo día se iban a trabajar horas extras. Claro, se lo estaban ofreciendo los gastos. Ya tenían programado inclusive trabajar las horas extras. Ajá. Por eso no podemos decir que yo me calenté, que me salpiqué, que me salpiquen a mí, que yo me... No, eso es una mentira. Yo me sentí, tengo compañeros que fueron conmigo y si querés preguntárselo, que no, no hubo ningún ninguna agresión de mi tipo, de mi persona. Que a veces las compañeras... Lo que pasa es que cuando hay reuniones que a vos no te interesan y no pones un orden, no pones un orden para poder hablar y habla uno sobre otro, si es una cosa de loco, eso a mí, la verdad que no me gusta. Porque creo que si algún compañero habla hay que respetarlo, espera que termine y que hable otro y así, viste. Pero no, que cuando uno habla salta otro por otro lado, salta otro por otro lado y no se entiende nada. Pero no solo eso, Miguel, sino que hasta incluso ayer esta discusión entre ustedes o esta, no sé, ruptura, si querés pongamos, denominémoslo de esa manera, no va a conducir absolutamente a nada. Yo se lo dije tanto a los trabajadores del SOEM como que me lo contaron ayer como a los mismos afiliados de este que les podés preguntar a los que hablaron conmigo ayer y me pusieron al tanto de esta situación. Porque digo, evidentemente esto desdibuja de alguna manera el reclamo inicial que es negociar una mejor calidad para los trabajadores municipales. Y yo creo que como concepto, tanto vos como Montero, como personas adultas y que tienen hoy la responsabilidad de haber sido elegidos soberanamente y de conducir un sindicato, digo, de sentarse a discutir esto en otro ámbito y no que después se termine tornando en una discusión mediática o a través de las redes sociales. Digo, es mi percepción, ¿eh? No, es que juntamente esa era la intención nuestra porque nosotros el día de ayer y el lunes el lunes teníamos es decir, ayer sí, por supuesto, teníamos programado teníamos programado tener una reunión tener una reunión a las seis de la tarde, ¿no? Cosa que nos sucedió porque llegó el mensaje a las cuatro y media de la tarde. ¿Me entendés? Hola. Sí, sí, te escucho. Ah, pensé que se iba a cortar. No, no te estoy escuchando. Pero bueno, yo creo que quiero dejar claro que nosotros en ningún momento, en ningún momento, propusimos ningún tipo de división alguna y para nosotros quiero que quede claro que nosotros seguimos trabajando como el primer día, más allá de todos los comunicados que hayan salido, ¿eh? Nosotros no tuvimos intención y tuvimos interés de cortar esta relación y el bien de los trabajadores. Miguel, te mando un abrazo, te agradezco que nos hayas atendido. Un abrazo para Guadagnino. Gracias. La palabra de Miguel Mosí, secretario general de ATI, hablando con nosotros allí después de esta asamblea de la mañana. Me quedo pendiente hablar con José Montero que lo vamos a hacer mañana. Vamos a completar. Taller de chapa y pintura Diego, un gral de 370, esquina Mitre. Nos especializamos en la reparación de autochocados y repintado de paneles, reparaciones mecánicas y de aire acondicionado en autochocados. Traemos todos los repuestos para tu auto al mejor precio.